El enemigo estrando en el área Hay un enemigo aquí Tenemos gente Karma ¡Salt a cagar! ¡Arriba loco! ¡Arriba! Te dan dos piña y ya está ¡Vivirás! ¡Vuelta lleno! Están afuera los otros dos Necesito munición de calibre medio Están abajo o afuera, no sé dónde ¡Vamos todos! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Hotiles! ¡Sistema tropi en línea! ¡Ahí hay! ¡Ah! 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 ¿Quién tiene una flash? No sé, se va ahí No sé si tiene gente o no habla ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé dónde está! No sé, me tiraron una flash en la cabeza Sí, pero no sé, no lo vi Sí, pero ahí sí, me tiraron una flash Comunicación, chiquet Y abajo, me tiraron una flash Toma, comprate el arma, una vez que compre el arma Toma, déjole la plata acá ¡Muñee! 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 Yo tengo plata Bueno, dame eso entonces ¡Oh! ¡Uh! ¡Te están cazando y están cerca! ¡Evade y sobrevive! ¡Subfusil marcado! ¡Uh! ¡Sniper! En el lugar echado del agua ¡Sí! Allá, allá, allá Ahí Pero pará que él está a la menos de cerca Está, lo hice echar para atrás Yo tengo mi E ¿Dónde están las balas que hay acá acá? No hay balas Si no sabía Acá atrás, acá atrás Ah, ahí está ¡Pues uno! ¡Ah! ¡Pues uno! ¡Ah! ¡Pues uno! El compañero volvió a la batalla ¡Buen trabajo! ¡Pues uno! ¡Están ahí, eh! ¡Una vez de respuesta hostil lanzado! ¡Por aquí! Se me quedó en chapa ¿Dónde está? Voy a ir por mi arma ahí, hermano ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Están ahí! ¡Ahí está! ¡Y abajo! ¡Abajo también! ¡Pues uno desde el activo! ¡Muchedad! ¡Nos vemos! 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 ¡Ahí está! Si se pelea algo ahora, bueno. No lo veo. Caco el arma al Choret. UAB Hostile, arriba. No, 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 no. Me cularon, eh. Están dejando que nazca el otro. No estamos cojando, no tenemos chapas y tenemos plata para comprar. Exacto, exacto. Ah, compro chapas. Lo que pasa es que no tengo el arma todavía. ¿Y por? Acá. Acá. Hay otro equipo. Sí, allá abajo ya. Más atrás. Más atrás. Localicemos tus puestos en la serie. Aseguremos tu información. Aseguremos tu información. ¡Ah! ¡Estúpida! ¡Avanza y reasegúrala! ¡Sato, carga de perforación! Compré el arma, me mató, me la sacó. ¡Huye! ¿Quién era? ¿Quién era pelear a tres? ¡Tres, dos, uno! Y volví. ¿Qué? ¿En ese momento no se encuentra? ¡Qué lugar a ver a una tiro! ¿Estoy contigo? No. No, no, porque tienen 3, 4 equipos acá, están todos quienes acá. Ah, van cayendo el arma, van cayendo el arma. Hostiles entrando al área. Tranquilen el cielo. Hay dos equipos allá. No sé yo, batí a uno acá. Es verdad que había otro más allá. Me tranqué todo, boludo. Yo me voy para atrás, estoy tirado en el piso. A la forma no se puede ir, entonces. No, no, no. No sé, yo maté a uno acá recién. Cae. Ah, no tengo A. Ah, que voy. No, a la forma no se puede ir, dijo. No, no se puede ir. No tengo bala ni chapa, nada. Le doy al botón de marcar y no le hace la marca aún. Le hace el 1 y no le hace la marca. Qué maldiga, loco. Qué maldiga. Eso es bien, señorita. No hay chip, señorita. No hay chip. No hay chip. Acá, no hay. the enemy está. Voy para atrás. Vuelve, en España. No hay. Tengo un chavo abajo nomás Aseguremos los enlaces antes de perder el acceso Están en el medio feo, estás solo Me puso una placa, me puso media placa UABos vienen de este sector, el enemigo reaseguró su red, fallamos esto Tengo balas acá si necesitan de poder ¿Te puedes dar una escopetoncia? Se fueron acá, no están más acá Se fueron Hay gente acá Ahí está UAB hostil, arriba Se movió izquierda hacia ahí, por amarillo Se movió izquierda Izquierda Abatido Lo que te ha dado abajo nuestro Abatido, otro abajo Abajo, arriba, arriba, arriba Me mató Pero es que tenía la PWS, faltaba ese ¡Ah! Ah, es una cosa... No le saca, escupe el pola de goma y agarra, 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 agarra... No le pegaste un tiro, ¿crees? ¿Cómo que no le pegué? Si... Le pegaste un tiro solo, ¿crees? Marcame el contrato de rey, ¿dónde está? Anda, cagada... Marcame el contrato de rey, ¿dónde está? Recibido, contrato de rey, buscado... No, abrite, abrite la caja, hay una caja que ya volvemos Ah, vuelve... No agarre, no agarre, no agarre No agarre UAB hostil en este sector Su compañero volvió a la batalla Oye, anda a probar la caja que ha sido ahí, si no... El equipo entró en la zona segura Yo no caigo ahí Tienes unos refuerzos en camino Tenemos una entrega de armamento aquí ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? No sé, pero no sé Grupo objetivo de la recompensa marcada, rebátalos a todos Necesito balas Necesito de todos Va a venir gente de todos lados Subfusil marcado Subfusil marcado ¿Pero acá? ¿Se puede subir? Sí, ¿cómo no se va a poder subir en casa? ¿Dónde? Ruedo ahí para el lado de... ¡Bum! Necesito balas Todos los objetivos murieron en combate ¡Excelente trabajo! UAB hostil... ¡Meterse! ¡Metemos! Mira, ahí hay tres ¡Acapa! ¡Equipo! Tengo 14 balas ¡Pero es por aquí! ¡Con local domina! ¡Está cruzado! ¡Pero es por aquí! ¡Pero es por aquí! ¡Con local domina! ¡Está cruzado! muerto uno dale, seba no, no, muerto equipo me tiran de arriba no tengo balas, eh 17 metros para adelante acá hay yo te doy 30 balas también yo no me voy a mover acá, acá por acá atrás aunque no te mate dale que venga no hay 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 en este lado enemigo aquí ya saqué pero balas viene, 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 viene acá no hay no hay no hay no hay no hay una verga esta escopeta muerto ven, mirando atrás, acá, atrás si, yo, acá, acá pichale esto si, me meto placas no hay no hay ay, llegué de pedo me toca ni me toco de prisa, dirigele a la zona segura aún tienes mucho camino que recorrer ay, lo chopo acá atrás acá, acá ahí se la muñeca está fumando estaba esperando eso no se pasa la victoria ¡Venga, venga, venga! murió solo o lo mataron? no, murió solo ahí me mataste, va yo le pedí un tiro pero estaba ya estaba fumando me mató mando un saludo para esta victoria ¿quién quiere para kills? ¿quién hizo más kills? yo no sé no sé sí, se siente me robaron no, ahí no se ve eso no se ve ¿dónde hice las kills? ahora cuando te dejes poner no, pero ¿cuándo me vas a la partenilla esa? ahí ahí un maté con 8 muy bien 7 operadores ahí abajo a la izquierda ahí abajo a la izquierda tenés que ponerlo tuve la pantalla toda amarilla es por el gas es por el gas